Liz, hola Lizon, ¿cómo estás? A toda la audiencia de Más TV. Bien, tuvimos un evento muy, muy bonito, muy sublime en cuanto a que cada niña que se graduó realizó una novia, fueron alrededor de 38 novias que tuvimos en la parroquia San José Obrero, igual agradecemos al Padre Zahid por permitirnos el espacio del templo y ellas realizaron todo lo que se hace con una novia. La finalidad también era poder decirle a las personas o a las asistentes la importancia que tiene una novia, no únicamente en la parte de belleza, del arreglo, sino también de todo lo que simboliza el matrimonio, de la familia, se hizo una oración por la familia, se habló de los principios, del amor, de lo que va a haber en cada familia facatativeña y pues de Colombia. Bueno Andrés, como tú lo has dicho, este es un evento totalmente diferente de los que ustedes han realizado, en un lugar totalmente diferente. ¿De dónde nace la idea y cómo fue la preparación para realizar este evento? Listo, pues ellas estuvieron casi, pues desde que entran a estudiar, comienzan a preparar todo, pero en el último mes estuvieron ellas enfatizadas en todo lo que fue el arreglo de las novias, ellas comenzaron a alistar su modelo en color, corte, peinado y Franci Guzmán, que es una aliada de nosotros, ella tiene el centro de alta costura, ella ayudó y facilitó el alquiler de todos los vestidos, entonces también agradeciendo ahí de parte a Franci Guzmán. Y comenzamos a hacer la gestión para que este evento se diera, hablamos con el padre Zahid, él abrió sus puertas del templo para que pudiéramos realizar el evento allá. Se hizo pues como te dije la oración y fue muy bonito y las personas salieron muy satisfechas pues del evento. Teníamos 38 novias de 45 niñas que graduamos en cosmetología y estética, graduamos nuestra primera estudiante que aprobó los estudios de fotografía en arte y moda y pudimos allí tener alrededor de unas 400 personas asistiendo a este evento. Andrés, ¿qué viene para el 2018 por parte de la Grandox? Listo, este año apunta con muchas cosas, la institución va a tomar un rumbo mucho más amplio y vamos a estar enfocados a otras áreas que no habíamos manejado antes, entonces tenemos ya personal idóneo que ha ido llegando y hemos tenido, hemos estado trabajando en los proyectos educativos, comenzamos ahorita con el taller de robótica para niños, en el cual los niños comienzan con ciertas destrezas a manipular todo el área de los elementos electrónicos, tecnológicos y ellos realizan proyectos para la ayuda de las manualidades, de la inteligencia, varias áreas cognoscitivas que ellos van a ir adoptando en estos cursos. También ahorita comenzamos con el tema de las energías renovables, todo lo que tiene que ver con los paneles solares, con el aprovechamiento del recurso natural, hídrico, con todo lo que estamos ahorita en el mundo viendo, que es como volviendo otra vez a devolverle un poquito al mundo de lo que necesita, que es todo lo ecológico, lo verde, lo bio, todo lo que hablamos del bio, la biotecnología y unido pues de esas dos áreas, entonces este año vamos a comenzar a implementar la integración o vamos a unir eso, a integrar todo lo que es la tecnología con lo natural. Bueno Andrés, por supuesto la invitación entonces para todos los que nos están viendo en este momento, para que se acerquen aquí a la academia y vean qué opciones pueden tener para poder estudiar. Listo, bueno, acá en la institución vamos a tener muchísimos cursos, no únicamente los que de pronto ya en esos 38 años que tenemos acá en la institución, las personas nos reconocen porque solo somos belleza, sino también vamos a encontrar lo que es baile, lo que es fotografía de arte y moda, lo que es robótica, electrónica y todo lo que tiene que ver con energías renovables.